Bueno, reglas de transposición para hacer ecuaciones. Yo escribo transposición, no sé si es de una manera o de otra, pero yo escribo eso. Hay cuatro reglas de transposición, ¿vale? Te las voy a explicar, porque tú hasta ahora no has aprendido a hacer las ecuaciones porque no te las han explicado, o tú no las has querido entender. ¿Vale? Vamos a suponer que has tenido un buen profesor y te lo has explicado. Tú has cruzado en clase que lo que estás sumando vas a arrestando, ¿no? Te suena, ¿no? Mentira. Además, añado, mentira cochina. Es una mentira cochina. Y hace mucho daño. La única regla que tienes que saber para hacer ecuaciones es esta. La regla de los gemelos. ¿Vale? Si yo tengo dos gemelos y quiero que los dos sean iguales, si a uno le pongo un sombrero, ¿qué tengo que hacer con el otro? ¿Vale? Esto es una ecuación. Esto es igual que esto. Si yo a este le pongo un gorro, al otro le pongo un gorro. No hay otra. Pues lo mismo se hace en estas ecuaciones. Si yo quiero despejar la X, ¿qué hago? Si yo quiero dejar la X sola, mi inteligencia me dice que lo que tengo que hacer es recta la B. Digo recta la B. Resta la A. ¿Por qué recto la A? Porque si resto la A, aquí me queda A menos A, cero. Y X más cero es X. Así que X es igual a B menos A. Entonces, algunos mentes simples, mentes simples, dicen, lo que estás sumando pasa restando. Esto es mentira. Lo que estoy haciendo es esto. Claro, luego, cuando sabes lo que estás haciendo, tú sabes esto, pero escribe directamente esto. Pero el paso que se salta a la gente que no sabe las ecuaciones, pensas. Por eso se equivoca. Mecaniza, mecaniza, mecaniza. Y yo creo que hay que entender lo que se está haciendo. Claro. Luego pasa lo que pasa. Mecaniza, mecaniza, mecaniza. ¿Puedo poner un sinónimo? Se decía. Sí. Ejemplo. X más 2 igual a 5. Yo podría ser un mal profesor y decirte el 2 pasa restando. Pero como yo no soy un mal profesor, yo te digo. Yo lo que hago realmente, mi mente lo hace, es restar 2 en los dos mismos. 2 menos 2, 0. 5 menos 2, 3. O sea, que X sería 3. ¿Vale? Fácil, ¿no? ¿Es 3 o no es 3? Demuéstramelo. ¿Por qué? ¿Es 2 menos 2, 0? Sí. ¿Y que era 5 menos 2? Sí, demuéstramelo. Que X igual a 3 es la solución de esta ecuación. Demuéstramelo. Show me. Comprobando que efectivamente se cumple. Lo que se llama comprobar la ecuación. Yo digo, que X vale 3, ¿no? Y yo donde pone X, pongo un 3. ¿Cuánto es 3 más 2? 5. Entonces, ¿qué está bien? Si no diera 5, no estaría bien. ¿Vale? Pues no queda nada. Esta sí, esta ya está acabada. Esta está lista. ¿Vale? O sea, a mí me gustaría que en vez de explicarte un montón de cosas y que te líe la cabeza, quisiera ejemplo. Que hiciera, por ejemplo, a mí me gustaría que cuando digo a mí me gustaría quiero decir que como no le haga te corto la cabeza. Eso es así. Ahí está. Yo tengo mi propio mi propio vocabulario especial. Entonces, a mí me gustaría que en vez de liarte yo a explicarte cosas y que te líe y luego te líe mucho y haya muchas cosas, yo prefiero que tú hagas 3 o 4 ejercicios de esto. Bueno, lo voy a poner aquí. y luego te explico el siguiente. me gustaría